Dicen que son lo mejor para el calor. En el Parque Libertad, en el corazón del Centro Histórico de Santa Ana, se llevó a cabo el Festival de Huertos Escolares, un proyecto impulsado por el Ministerio de Educación con el apoyo de la ONG Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. Aquí la idea es darle a conocer a la población qué es lo que se está haciendo en la escuela, eso es más que todo. Si ustedes observan, hay incluso degustaciones de diferentes tipos de platillos que han preparado y esos son los menús que se están haciendo en la escuela, o sea, para que la comunidad vea todo el trabajo que se hace en la escuela para mejorar la educación del país. Van a observar cómo muchos jóvenes están haciendo emprendedurismo, bisutería, están haciendo jaleas, dulces y otras cosas que obviamente ellos después, cuando salgan de la escuela, van a poder poner sus propias microempresas para vender esos productos y darlos a conocer en la comunidad. Maestros, padres de familia y alumnos de 60 centros escolares de Santa Ana, Sonzonate y Aguachapán, exhibieron las hortalizas cultivadas en sus escuelas, las cuales son consumidas por los mismos estudiantes, como una forma de fortalecer el programa de alimentación escolar. Es excelente, la verdad, hemos visto cómo los jóvenes han ocupado parte de su tiempo cuando no llegan, los que estudian por la mañana, por decir algo, van, trabajan en la tarde y los que estudian en la tarde van por la mañana, trabajan el huerto. Lo que vamos sacando lo vamos invirtiendo también en la cocina, ¿verdad? Porque como a nosotros MINED nos da alimentos, entonces lo utilizamos como complementos. Nosotros hemos trabajado en grupo, así por grados hemos ido al huerto escolar, aquí tenemos todas las muestras de lo que tenemos en el cultivo, en el huerto. Bueno, yo invito a todos los jóvenes que en vez de andar en cosas malas, aprendan a cultivar diferentes tipos de verduras o frutas. Y los más pequeños no se quedaron atrás, también ellos mostraron los frutos de su trabajo. Primero le hacemos una tarea, porque traigamos botellas de gaseosa, las partimos las botellas y las llenamos de tierra. El proyecto de huertos escolares, además de desarrollar las capacidades necesarias para la producción agrícola, también permite a los niños y jóvenes invertir su tiempo en actividades productivas. Esa es otra parte, otro elemento bien fundamental. Los alumnos por la mañana permanecen en sus aulas de clase y por la tarde se incorporan al proyecto de huertos escolares y viceversa, los de la tarde por la mañana, muchos padres se ven beneficiados y nos lo han manifestado, de que sus hijos se ocupan de actividades productivas y por otra parte están siendo protegidos dentro de la institución. Ha ayudado en gran parte. Los niños se ven beneficiados, ya no se les da lo que tradicionalmente se les daba, sino que ya llevan todos los productos que allí se cultivan incorporados en los alimentos.